Música Hay una flor un día en el campo Que apareció marechita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Y aquella flor de pétalos dormía A la que cuidó y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le da calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le da calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Y en el invierno le da calor 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 Y en el invierno le da calor